Hola chicas y bienvenidas. Si les preguntara el día de hoy cuál es la manera más sana de cocinar lo que sea, desde carne, pollo, vegetales y que mantenga los minerales y las vitaminas de cada uno de los ingredientes, yo creo que la mayoría de nosotras nos podemos poner de acuerdo que es la comida que cocinamos al vapor. Sin embargo, en mi opinión y en mi gusto personal, no es una de las maneras en que me gusta comer la comida. Siento que después de un tiempo todo tiene la misma textura, todo es blando, todo es... y por más que varíes, realmente cuando es en cuanto a carne es muy difícil porque tiene que estar a un punto de cocción para que sea seguro de comerlo, obviamente. Sin embargo, hace aproximadamente un mes empecé a utilizar esto que está aquí y es un Instant Pot. Esto es una olla a presión eléctrica. Es segura porque tiene obviamente más seguridad por el motivo de ser eléctrica, es más fácil de usar que una olla a presión regular, de esas que pones en tu estufa o en tu cocina regular y además de eso, es la manera más sana de cocinar porque como lo cocina tan rápido, en cuestión de minutos, lo que de pronto en la cocina regular te tomaría horas, lo que hace es preservar todas las vitaminas y todos los minerales que están dentro de cada uno de tus ingredientes. Por ejemplo, si vamos a hacer brócoli en esta olla, va a poder mantener el 95% de su valor en vitaminas y minerales. Si hacemos el brócoli hervido en una olla que va a quedar en la misma textura, dependiendo de los minutos que ponga, los puedes hacer que sea más duro o no, pero con la misma textura, vamos a decir que queremos utilizarlo de la misma manera, vas a poder absorber solamente el 40% de los beneficios que te puede dar el brócoli, ya sea en vitaminas o sea en minerales. Entonces, cuando realmente me puse a leer un poquitito más y me di cuenta que en una sola herramienta en tu cocina podés tener comida deliciosa porque está hecha presión, además de eso es súper rápido porque está hecha presión y además de eso es mucho más sana, entonces definitivamente fue algo que me terminó de convencer. Para mi cumpleaños mi sogra me había regalado una olla a presión de las estándares de las que van a la cocina, por algún motivo no me funcionó y cuando la cambió, la cambiamos por una de estas porque yo había estado haciendo mi búsqueda y había llegado a la conclusión que es la manera más sana de cocinar para mi familia. Ahora, aparte de retener todos los beneficios y las vitaminas y los minerales de cada uno de los ingredientes, lo bueno que tiene esto es que podés hacer todo en ello. ¿Por qué? Porque tiene varias opciones. Por ejemplo, tiene determinadas como para hacer sopa, para hacer guisos o guisados, tiene para hacer hasta inclusive una torta o pastel, tiene para hacer huevos, tiene como para hacer esa opción de freír, si querés como freír la cebolla antes de empezar una sopa, tiene también la opción de hacer arroz, cocinar al vapor como lo podés hacer en cualquier otro aparato en tu cocina, pero todo eso lo podés hacer en esta olla. Es súper fácil de usar, tiene como esta ventilación acá arriba que es donde sale el vapor obviamente y como les digo realmente es la manera más fácil porque una vez que sabes exactamente el tiempo que se necesita, los pones directamente en un setting manual o elegís alguna de las opciones que vienen predeterminadas en esta olla, te olvidás y cuando vuelves simplemente le sacas la presión y está listo para comerse. Es como una de esas ollas que cocinan lento o crock pot que son súper conocidas, no, para nada. Esto lo que hace es cocinar más rápido y con otro gusto, realmente le da otro gusto, no es como hervido, nunca se siente como hervido a menos que lo que le pongas es agua simplemente y quieras hacer unos fideos. Podés hacer puré de papas sin tener que escurrirlas porque las absorbe y una vez más si compras papas orgánicas, si compras papas de pronto que son un poco más naturales, hasta la cáscara le podés dejar y de esa manera obtener los mayores beneficios de la papa que en este caso vas a cocinar y va a retener el 95% de sus nutrientes o vitaminas y minerales. Ahora, si lo que querés hacer es huevo duro podés hacer hasta 18 huevos duros porque trae una pequeña como, no sé, como un metal que le podés poner por arriba o por abajo, le pones el agua y en 5 minutos tenés 18 huevos duros y que están perfectamente listos para hacer pelados. Podés hacer papas, por ejemplo, podés hacer papas al vapor que las podés terminar en el horno y las podés hacer como tipo más crocantes. Podés hacer sopas, podés hacer, me encanta, mis hijos aman la sopa que es de bacon o de tocino, también la de jamón, también la de pollo y lo bueno que tiene también extra es que realmente te ayuda a mantener la cocina más limpia. Muchos de los diferentes electrodomésticos que tengo en la cocina perdieron su lugar en mi mesada porque no tengo mucho lugar y cuando adquirí este, como les digo que me regaló mi suegra, inmediatamente encontré un lugar donde de ahí no se mueve porque es una de las cosas que utilizo para el desayuno, para el almuerzo, para la cena y para preparar, para tener cosas preparadas inclusive en el freezer o en la heladera, para cuando no tengo tiempo de cocinar siempre puedo tener algo que realmente se cocinó, que tiene la mayor cantidad de vitaminas y minerales en ellos, sea lo que sea que haya cocinado y de esa manera esté lista para terminar de cocinarla, ya sea si es un puré, que le hagas un poco de carne o pollo o lo que sea y realmente es una de las mejores soluciones que encontré para mi cocina. Yo creo que esta es algo que ustedes tienen que conocer, que ustedes tienen que saber, que ustedes tienen que hacer su búsqueda, busquen, hay un grupo de facebook que les voy a dejar en la cajita de información si quieren pasar a verlo, pero ahí van a encontrar muchas recetas basadas aquí en lo que se come en los Estados Unidos, por lo menos en ese website o en ese grupo de facebook, pero quiero que sepan que puedes hacer la comida popular de tu país, la puedes hacer acá, ok, y les voy a ir mostrando todo eso en diferentes recetas que les voy a estar compartiendo. Es una solución, es la manera más sana de cocinar, es la manera más rápida y créanme que desde que empecé a utilizar esto, mis hijos están encantados del gusto que tiene la comida, porque a pesar de que se puede hacer en 20 o 30 minutos en uno de los series más largos por carne o por lo que sea, déjenme decirlo que no solamente es rápido, sino que además el gusto que le deja es completamente diferente, vos podés jugar mucho más con las especias, podés inclusive hacer que las sopas queden más espesas, porque una vez que termina el vapor podés levantar esta tapa y terminar de cocinarla un poquito más para que quede más espesa. Es realmente un multiuso, es una de las cosas que definitivamente quería para cuando vamos a viajar en nuestra casa pequeña, es una de esas cosas que necesitan ustedes hacer su búsqueda, si son mamás preocupadas, que quieren que sus hijos empiecen a comer más sano, por más que lo único que hagas es hacer al vapor en esta olla, te puedo asegurar que vas a obtener mayores beneficios, que tus hijos van a estar teniendo esa nutrición un poco más alta comparada con la manera regular, que esto va a ser tan fácil y tan rápido que realmente te vas a obsesionar con esto y a lo mejor, a lo mejor vas a poder encontrar recetas nuevas o simplemente hacerlas que tanto te gustan y que repetís una y otra vez. Así que les quise hacer esta introducción porque ahora más van a ver muchos videos donde les voy a mostrar diferentes cosas que pueden hacer para ahorrar tiempo en la cocina, diferentes maneras, recetas y cosas que he estado aprendiendo desde que empecé a utilizar esta herramienta. Así que si ustedes tienen una, déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría saber cómo la utilizan, si la usan tanto como yo y si no es así, espero que te quedes y que veas futuros videos donde voy a estar compartiendo esas recetas y que a lo mejor las probas y te encantan tanto como a mí. Les mando un beso grande, gracias por estar del otro lado, gracias por pasar a ver este vlog y nos vemos en la próxima.